Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy les traigo la receta y preparación de esta riquicisísísima salsa de caramelo o salsa toffee que te va a servir para rellenar tus barras, cupcakes, ice pops, tortas o incluso también para poner sobre helado o cualquier postre de tu preferencia. Lo bueno es que esta receta es sin crema de leche, solo necesitas tres ingredientes que seguramente tienes en tu cocina. Y antes de comenzar, como siempre, te invito a que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho. Lo único que tienes que hacer es darle clic al botón rojo que dice suscribirse y también darle clic a la campanita para que así YouTube te avise cada vez que suba contenido nuevo a este canal. Sin más que agregar, comenzamos con la receta. Lo primero que haremos es mezclar la mantequilla con la leche. La leche debe ser leche líquida, leche entera de vaca. Es la leche que no es descremada y la pueden incluso comprar la leche líquida o prepararla a partir de la leche en polvo a la que le añaden agua. Esto lo aclaro porque me preguntan muchas veces, parece que en otros países, pues se les conoce de diferentes formas. Ahora vamos a calentar la mantequilla con la leche hasta que se derrita la mantequilla y luego de esto vamos a licuarlo para que así se termine de incorporar bien estos dos ingredientes. Una vez que terminamos de licuar esta mezcla, la apartamos y vamos inmediatamente a preparar el caramelo. Ahora, para preparar el caramelo vamos a disponer una olla que vamos a llevar a fuego medio y vamos a ir incorporándole poco a poco el azúcar. Puede ser en dos o en tres partes dependiendo de la cantidad que quieran hacer o del ancho de la olla. A medida que vean que se va derritiendo el azúcar, ahí en esa parte pueden ir agregándole más y también pueden ayudarse con una espátula para remover y evitar que se queme su caramelo. No se preocupen de que se les cristalice el caramelo por estar removiendo el azúcar. Esto solo sucedería en caso de que hagan un caramelo con agua y azúcar. Es decir, que cuando hagan un caramelo con agua y azúcar no deben remover. No todas las azúcares al derretirlas se comportan de la misma manera. En este caso, como pueden ver, el azúcar a medida que se va derritiendo ya tiene un color bastante oscuro. Sin embargo, la mayoría de las veces pueden notar que se derrite el azúcar y tiene un tono más cristalino. Luego va adquiriendo un color más ámbar hasta que se pone así marroncito. Tienen que derretirlo hasta que tenga este color, pero sin que se llegue a quemar. Cuando el caramelo haya obtenido el color ámbar que deseamos, vamos a incorporar la mezcla anterior que va a burbujear bastante y va a salir mucho vapor. Así que tengan cuidado por favor de quemarse con el vapor o con alguna gota de esta preparación. Seguimos removiendo con nuestra preparación a fuego bajo por entre 2 a 5 minutos. Mientras más tiempo lo dejes en el fuego, más firme va a estar nuestro caramelo. Una vez que se enfría, vas a saber la consistencia que va a tener. Cuando lo apagues seguramente va a estar bastante líquido, pero no te preocupes que a medida que va enfriando va tomando más consistencia. Y entonces en caso de que lo quieras un poco más fluido, lo único que tienes que hacer es agregarle agua. Pasado este tiempo lo apagan y en este caso la preparación ya tiene 7 minutos aproximadamente que apague el fuego y fíjense ya cómo va tomando consistencia. Con la salsa de caramelo aún fluida vamos a incorporar la sal. Yo le estoy poniendo un cuarto, casi un cuarto de cucharadita de sal. En el caso de Venezuela, por favor, pónganle menos ya que allá la sal es bastante intensa. ¿Y por qué le ponemos sal? Primero porque todas las preparaciones dulces necesitan sal para equilibrar los sabores. Y segundo porque esta salsa debe ser un poquito salada. O sea, normalmente las preparaciones dulces no deben quedar saladas, pero esta sí es una salsa salada. Y es perfecta así porque normalmente el caramelo es bastante empalagoso, así que con este toque de sal queda espectacular. Yo particularmente podría comérmelo a cucharadas. Bueno, y les muestro la consistencia de la salsa en este momento que todavía sigue algo tibia, pero fíjense que está bastante consistente. Y ahora, como la ven, ya está totalmente fría. No fría de nevera, pero sí está a temperatura ambiente y aquí hace bastante fresquito. Así que fíjense cómo queda. Es bastante densa. Me encanta esta textura, esta consistencia que tienen ahorita. Sin embargo, quería mostrarles que también la pueden suavizar. Así que le eché un poquitín de agua nada más, de agua tibia o agua caliente. Y fíjense que se suaviza mucho más. Entonces, ustedes pueden darle la consistencia deseada, bien sea cocinándola más tiempo o echándole agua al final cuando ya se enfría y van graduando la consistencia. Esta salsa la tienen que hacer porque, créanme, les va a fascinar. Y la pueden utilizar para un sinfín de preparaciones, de postres, para rellenar bombones, cupcakes, tortas, bueno, todo lo que ya les comenté antes. Así que, bueno, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Gracias por mirar el video hasta aquí. Si te gustó, por favor, compártelo, dale like, comenta, para que así me ayudas a crecer y llegar a muchas más personas. Dicho esto, me despido y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Chao.